Y siguiendo con la violencia doméstica, mi estimado abogado, hay una pregunta de Jesse y dice ¿Por qué? Y también tal vez aquí la oficial también nos dice algo ¿Por qué a mi ex no lo han detenido después de dos años que me atacó? Yo llamé a la policía, me tomaron el reporte, al mes fueron a buscarlo a su casa Luego lo detuvieron por resistencia en el mismo condado Pero nunca ha aparecido nada de lo que yo hice O sea, él no ha recibido castigo, el ataque fue amenazas de cortarme el dedo No me dejaba salir del carro, me quitó mi celular, me tomó del cuello Pero sin fuerza Lo siento por la interrupción, su video va a continuar monetariamente Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito Aquí en el área de la Bahía Norte, California Por favor, no se espere, llame en un teléfono que ven en la pantalla O llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800 Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista Aquí en el área de la Bahía Norte, California Esto pasó en Tulare Hace dos años Y no lo han detenido, dice Eso es una combinación de cosas Estamos hablando de, primero, imprisionamiento falso Que es una violación del Código Penal de Sección 236 Una fenomía ¿Ahorcándola? ¿Ahorcándola eso? Aunque no sea con fuerza Bueno, ok, pues si es sin fuerza Pues voy a clasificar eso como un 241 Eso fue un 273.5 que es violencia doméstica Forcejeando con el teléfono celular es el 591.5 que yo mencioné previamente Todavía estamos hablando de feronías aquí Pero ellos tienen tres años para proceder en esos casos Tres años Tres años para proceder Tres años O todavía tienen un año más para tomar acción Si les gustó este video Suscríbanse a este canal Apreten el botón para suscribirse Y si quieren notificación de otros videos en el futuro Toquen la campana para obtener notificaciones